¿Qué tal mi gente? No sé si os acordáis del oportunista tío de Kate Middleton, Gary Gole Smith y es que es un auténtico bocaza, ya decía hace poco en el gran hermano VIP del Reino Unido Big Brother Celeb, que se llama allí, y bueno, para una semana que estuvo, bueno, de decir que Kate Middleton que estaba bien en fin, ya veis que al final Carol Middleton, la mamá de Kate, no le iba evidentemente a decir a su hermano, porque no se fiaba de él, la realidad y decía que estaba bien, que está la mejor en mano, que pronto volverá y además se atrevió a asegurar que volvía en Pascua o después de Pascua no recuerdo exactamente, pero bueno, fuera en Semana Santa o después de Semana Santa con lo cual esto deja a las claras que no se fiaba de él, que era un bocaza y me alegro que la madre, es decir, la hermana de Gary Gole Smith, no le haya dicho la verdad porque imaginaron, ¿no? Imaginaron en fin, lamentable este señor vamos a ver porque ha dicho alguna que otra cosa más posteriormente a esto que acabamos de ver sigue metiendo la pata y vamos a ver qué habría dicho con respecto a Kate Middleton mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito a que deis like y campanita para que os lleguen los avisos, tanto de los vídeos como de los directos que hacemos habitualmente, mi gente, comenzamos y como os decía, ¿no? a él se le conoce al tío de Kate Middleton como la oveja negra y es que realmente una persona que económicamente no lo necesita que no es decir, bueno, Enrique, entiéndelo es que necesita dinero es que... no, no, no es un tipo multimillonario que además ha vendido su empresa porque no necesitaba que está en Ibiza en los veranos para pasar sus vacaciones porque tiene allí residencia su segunda residencia y es multimillonario ¿vale? desde antes es multimillonario desde antes de que Kate Middleton fuera princesa ¿vale? eso quiero dejarlo claro porque me gusta decir las cosas tal y como son bueno, según Emblau Kate Middleton y humillada por el familiar Bocazas entrevista en el peor momento la princesa de Gales ha anunciado que sufre cáncer el anuncio del cáncer de Kate Middleton ha caído como una bomba dramático sorprendente polémico y detonante en términos generales de una oleada mundial de solidaridad y comprensión hacia la princesa de Gales lo hemos visto por parte de multitud de personalidades del mundo ya sea un deportista un periodista famoso un político o cualquier persona influencer de todo tipo de personalidades que bueno han mostrado su apoyo tanto a Kate como a las personas que estén pasando por algo parecido ¿no? que siempre es bueno recordar que bueno se le está dando mucha luz ahora a esto porque es que en Middleton pero que hay muchas personas anónimas que sufren esto por desgracia alguna vez en su vida y también lo están pasando mal ¿no? bueno el comportamiento errático de las últimas semanas con patinazos en la estrategia de comunicación que han desembocado en un circo de tres pistas ha quedado disculpado de cierta manera por la gravedad del problema de la misma manera en la luz de teorías conspiranoicas de todo tipo también referentes a la relación de pareja de Middleton con su marido Guillermo ha sido desactivado uno en el que ha colaborado incluso uno de sus familiares directo el tío Gary hermano de la madre de la Royal Gary ha pasado delictivo de pasado delictivo ojito bocazas polémicos y siempre dispuesto a hacer caja en honor a la familia está rentabilizando este último y cruel trance de su sobrina no es la primera vez ya había metido mucha baza en la guerra contra Harry y Meghan Markle ahora aprovechaba el descenso a los infiernos que empezó con el ingreso en The London Clinic donde Kate operaba de un problema abdominal que ha derivado en el descubrimiento del cáncer mientras intentaba recuperarse en la cama del hospital Gary fichaba por el gran hermano Bip a cambio de una buena suma de dinero y de la promesa de hablar de la familia real evidentemente su caché era en relación a lo que contase si contase más cosas sobre la familia real iba a ganar un dinero y si no no vale entonces entendemos que este fichaje habrá sido básicamente para que largara de ello bueno hablo mal de Harry mal de Meghan como es habitual no es la primera vez ha estado en multitud de entrevistas y de hecho yo creo que va a ganar más dinero incluso después del gran hermano Bip que estando en el gran hermano Bip es decir que ahora se le buscará después de haber estado en el Bip Brother se le buscará para preguntarle oye que te ha parecido de tu tía y tal de hecho ya ha hecho las primeras declaraciones que vamos a ver ahora pasó de las advertencias y luego de lo suyo por lo visto Carol Middleton no le gusta nada que su hermano esté en programa de televisión ni en tener entrevistas siendo el ojo público porque hable y se aproveche de la circunstancia de que tiene una sobrina que es príncipe esa de Gales entonces como pueden entender ahí la hermana se siente un poco incluso hasta responsable oye mi hermano y vaya la que le estás dando a mi hija a tu sobrina por qué leche estás haciendo esto ha sido rápido la verdad la primera semana a la calle la gente no lo quería evidentemente es verdad que el reality duraba 19 días el más corto de la historia que este año se estaba celebrando en otra cadena digamos que es como si hubiera pasado de Telecinco además se llamaba Canal 5 de Telecinco a Televisión Española lo que es allí Televisión del Reino Unido la televisión bueno la británica sin embargo Gary continuaba en el plató del programa como comentarista claro esto es lo que suele suceder ya luego ya está como expulsado allí colaborando el contrato es jugoso quería hasta el último céntimo pero claro hace unas horas Kate conmocionaba al mundo y cogía a Gary portavoz oficioso de la princesa en fuera de juego lo noqueaba al saber que sufría cáncer un extremo del que era absolutamente conocedor por falta de confianza anunciaba que no asistiría a la final del reality show se retiraba del circo daba un paso atrás pero poco después se hacía público otro secreto peor había ofrecido una entrevista en Times Magazine hablando de la intimidad de la pareja de Kate y Guillermo la unillama fijaros ¿no? lamentable totalmente que una persona que además no le hace falta dinero y incluso aunque le hiciera falta dinero nada justifica que tú vendas a tu familia a cambio de dinero bueno Gary consciente de lo que había pifiado de los indios empezaba con las excusas de mal pagador la entrevista se hizo hace una semana y se ha exprimido antes de las tristes noticias sobre mi sobrina Kate mis pensamientos están con ella y con mi familia con su familia en estos momentos difíciles estoy decepcionado con la coordinación de la publicación espero que esto marque una línea con respecto a las especulaciones y las conspiraciones demos tiempo a Kate Guillermo y los niños y demostremos un poco de amor todo fenomenal pero ninguna intención de reconocer el error el enemigo está en casa Gary es un peligro y bueno aquí tenéis algunas de las bueno de los comentarios que ha ido haciendo en redes sociales totalmente lamentable no sé sinceramente como este señor realmente la familia le coge el teléfono porque bueno decía que Carol Middleton su hermana le había dicho así que está la mejor hermano que está con los otros yo sinceramente para mí mi hermano hablar de mi hija a cambio de dinero o de la familia de mi hija que no tiene nada que ver contigo vamos eso sería lo último de lo último pero bueno en fin cada uno allá esperemos que no la vuelva a liar lo dudo lo dudo yo creo que esto lo único que va a hacer es que haga su agosto y que lo veamos en más programas y en más entrevistas así que nada que os ha parecido lo que ha hecho el tío de Kate Middleton Gary Cole Smith nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información